Música Humildemente te rugamos por tu clemencia y tu piedad que contemples a este hijo tuyo afligido que te piden por su dedo querido perdónale todos sus pecados tu señor que eres el único santo y muy misericordioso que por tu muerte abriste la puerta de la vida a tus fieles no te sepales de nuestro hermano ponlo en el lugar de la luz de la felicidad y de la paz con el poder de tu gloria tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y amante del deporte tratando de entretener a la juventud sabemos que el deporte ayuda para que los jóvenes realmente sobresalgan y caminen por buenos caminos el se interesó para que la juventud pues tuviera esta diversión una persona como don Carlos debemos recordarlo para sí mismo hayan pues otras personas que traten de hacer lo mismo o mejor pero está por verse y creemos que el legado que dejó don Carlos es algo especial si su ejemplo de trabajo de dedicación al deporte sobre todo el tipo de trabajo que es un baluarte para todos nosotros los deportistas pues los que jugamos en tiempo de él y consideramos que es lo mejor que se ha podido hacer en Nicaragua Carlos fue un hombre que enseñó a mis hijos la sabiduría de la lucha por la vida por tener algo que se tiene que lograr cuando una persona quiere llegar a tener una meta y decir de que se luche por ella fue un hombre de ejemplo de trabajo de honradez, honesto en todo el sentido de la palabra muchas veces no un solo beneficio que él podía tener para poder lograr que le quedaran a otras personas un hombre que se comprometió a levantar el deporte en Nicaragua los amantes del deporte y particularmente del béisbol estamos teniendo una pérdida irreparable con la ida de Carlos García yo creo que faltará tiempo faltarán hojas para escribir y poder reconstruir todo lo que hizo por el deporte y por el béisbol nicaragüense eso a y a a a a y a a a